La falta de titulares de las dependencias federales en el Estado ha frenado la llegada de recursos para los municipios quienes están a la espera de la asignación de los funcionarios para iniciar con gestiones para contar con fondos extraordinarios, manifestó el alcalde de Isamán Fermín Sosa Lugo. Lo que hoy todavía no tenemos los municipios es los recursos extraordinarios que estamos gestionando para hacer obra, todavía estamos en espera que empiezan a funcionar las delegaciones federales y que empiezan a funcionar igual algunas secretarías del Estado. Comentó que para este año la comuna cuenta con un presupuesto para obra pública de alrededor de 20 millones de pesos, sin embargo, gestionarán fondos ante el gobierno del Estado y el federal para ampliar las obras y acciones en salud, educación, entre otros. Cuando hablamos de Isamán, mucha gente dice turismo, turísticamente, pues hay que seguir trabajando para embellecer a la ciudad, para estarle dando esa imagen, para estar fortaleciendo todo el atractivo turístico de Isamán, pero tenemos muchas necesidades. Realmente lo que queremos es trabajar en todos los rubros, apoyar a la educación, apoyar al deporte, apoyar a los jóvenes, apoyar al adulto mayor, apoyar en salud, apoyar en vivienda, realmente el reto es muy grande. De acuerdo con el catálogo de obras y actos que presentaron ante el IEPAC, entre las principales obras que se realizarán en Isamán se encuentran Programa de reforestación, de control de población de felinos y canes, construcción y reconstrucción de calles en Quimbilá, Quitilcún, Xanabá, Cuauhtémoc y Sitilpech, construcción de la Casa de la Cultura, el Complejo de Seguridad Pública Municipal, rehabilitación del mercado municipal, adquisición de vehículos para recoja de residuos sólidos, actividades administrativas y de traslado de urgencias, entre otros. Con imágenes de Walter Manzano e información de Merli Gómez, Notivisión.